Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, licenciado Alfonso Damián, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización del Estado de Guerrero, acudimos en representación del Poder Ejercitivo Estatal del Gobernador del Estado, licenciado Doctor Astudillo, a hacer entrega del informe financiero semestral correspondiente al primer periodo del ejercicio fiscal 2016, a efecto de que este importante órgano de fiscalización que usted dirige pueda hacer las observaciones correspondientes y podamos seguir avanzando en las tareas de fiscalización, que es una demanda urgente de la población de Guerrero y que también es el mérito que ustedes tienen. Hago entrega a usted de este informe, esperando haber cumplido en tiempo y forma con lo establecido en la Ley Superior de Fiscalización. Pues, reconocerle, secretario, la bienvenida a la Auditoría General del Estado con su visita aquí el día de hoy, indudablemente, se refuerza lo que he mencionado en otras ocasiones, reconocer a la actual administración estatal el que esté priorizando el tema de la rendición de cuentas. Celebramos mucho su visita, por supuesto, celebramos que este informe se esté presentando en tiempo y forma, de acuerdo a lo que señala la ley, y bueno, estaremos haciendo el análisis correspondiente de la información que se nos está entregando. Espero felicitarlos por eso y quisiéramos que me acompañen aquí los cuatro auditores especiales, el director jurídico, que a través de usted fuera la vía para enviarle un saludo al gobernador del Estado y también le diera esta felicitación. Muchísimas gracias, con todo gusto. Estamos atentos a las observaciones que puedan existir y habremos de dar cabal cumplimiento a las mismas. Muy bien, señor secretario. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Pues gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.